Hace algunas semanas, te di a conocer la escolofriante situación que estaba viviendo Franco Villegas. Un joven que a través de su cuenta de TikTok, revelaba increíbles metrajes que muestran una misteriosa presencia que habita en su hogar. Video que si aún no has visto, te recomiendo que lo visites antes de ver este, ya que habrán muchos spoilers y por sobre todo, es necesario para entender lo que en los próximos minutos estás por ver. Franco ha seguido actualizando su cuenta, con impactantes registros que a todas luces dan a entender que para su desgracia la situación por la que atraviesa, va de mal en peor. Sus evidencias se hacen cada vez más difíciles de explicar, así que afírmate de lo que sea que tengas a mano porque se viene fuerte. Soy Breakman, y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos, los aterradores metrajes de Franco Villegas, parte 2. A partir de aquel video en donde di a conocer este caso, fueron muchos de ustedes los que comenzaron a seguir esta cuenta de TikTok. Sumándose a los miles ya de seguidores que permanecen pendientes a cada actualización que Franco realiza. Así fue que algunos me escribieron para poner una voz de alerta, puesto que al parecer, y a pesar de todos los intentos que este joven ha puesto en práctica para salir de esa angustiante situación, hasta ahora nada ha resultado. Permíteme hacerte recordar de qué va su caso. En el primer video, Franco nos reveló que literalmente está siendo acosado por una misteriosa entidad que no ha querido abandonar su hogar. Muy parecido a los cientos de videos que dan vueltas por TikTok todos los días. Ya sabes, esos de supuestos fantasmas. Sin embargo, los videos de Franco poseían una ligera sutileza. Sus registros poco a poco se iban haciendo cada vez más inexplicables. Nos presentó impactantes metrajes que muestran una intensa actividad paranormal en el interior de su hogar. Y que lo tienen, según el mismo confesó, con un estrés y un agotamiento mental que nunca en su vida había experimentado. ¡Deja de huearme, concho tu madre! ¡Ah, concho tu madre! ¡Ey, no! ¿Hay ruido en el primer piso? ¿Estás de... Estoy solo acá del baño. Bueno, me dijeron... ...que... ...ha traído una vela y un espejo y voy a poder hablar con ella. Amiga, por favor, te pido que me dejes sola. Te lo pido, por favor. ¡Ah, concho tu madre! Hasta aquí habían llegado sus vivencias cuando comencé a preparar su historia. Los registros que te traigo esta noche corresponden a la continuación de aquellos que viste y en donde lejos de mejorar, la situación pareciera caer a un profundo agujero, agujero del cual no puede escapar. Observa. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez se está moviendo. Oh, me asustó. Oh, me asustó. Plantearía la posibilidad de que quizás sea un ser que necesita ayuda considerando los registros anteriores y esos nuevos. Pareciera ser que trata por todos los medios tener una interacción con Franco. El movimiento de la escoba, aquel polvo que guarda similitudes con un registro que vimos en el video anterior y que según los creyentes en el tema paranormal es la expresión más común de contacto. Todo eso sumado a la presencia de cuerpo entero de ese siniestro ser. Presencia que por lo visto Franco no advirtió en ese momento nos indica que lejos de ser hostil este fantasma necesita comunicar alguna especie de mensaje. Lo más llamativo de los registros anteriores fue aquella palabra pronunciada supuestamente por esta entidad en donde se puede escuchar con claridad la palabra SÁLVAME. Otra vez se está moviendo. ¿Salvarla de qué? ¿Se trata de un alma que busca ascender al más allá? Interrogantes que claramente nosotros nos podemos hacer pero si estuviéramos en la posición de Franco ¿Tendríamos la cabeza tan fría como para hacer un análisis de ese tipo? Claramente no. Ya que lo único que cualquiera querría en esa situación es que esos tormentos se alejen de una vez por todas. En el siguiente registro Franco al menos ya no se encuentra solo su madre lo fue a visitar sin embargo pese a eso las manifestaciones no parecieron acabar observa ¿Se escuchan ruidos? ¡Mamá! Sí, tranquilo ¿Mamá, escuchaste? Pues sí, pero no bajes Ruidos y el ruego de su madre por no bajar al primer piso dan cuenta que su situación está siendo cada vez más caótica sin embargo al parecer es algo que en familia se conoce muy bien a su madre no parece extrañarle sin ir más lejos mira lo que subió después delante me despertó porque se empezó a mover esta huella súper bríjida ¡Qué lluvia! ¡Qué lluvia! Desesperado y siguiendo los consejos de sus propios seguidores Acudió a la iglesia Y a pesar de confesar de que no era creyente Tomó una última opción Llevó a un sacerdote a santificar su casa En un video cuenta que el religioso esparció agua bendita en el lugar Asegurándole que de aquí en más La situación se calmaría Algo que efectivamente ocurrió por un tiempo No obstante, solo fue un pequeño respiro en medio de la tormenta Ya que pasado unos días Me paré, prendí la luz y no había Pero parece que no había toda la casa porque Se fue también acá y pareciera como que están quemadas Parece que volvió Si bien ya es extraño el hecho de que las llaves se abran por sí solas Franco no se dio cuenta de una situación que se registró completamente por accidente Salud y no había Pero parece que no había toda la casa porque 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 ¿Cómo puede ser posible esto? Por una fracción de segundo se ve algo que se esconde tras la cortina Sin embargo al abrirla No hay absolutamente nada ¿Cómo podría manipularse algo así? Sí, algunos seguidores citaron cuenta de este hecho Lo que dejó a Franco absolutamente sorprendido A pesar de todo este joven Decide persistir en su intento de zafarse de esa situación Y siguiendo los consejos una vez más de sus seguidores Esta vez utilizó un globo para saber supuestamente a qué tipo de entidad correspondía Observa Voy a seguir este consejo que me dijeron con el globo así que Vamos a ver Vamos a ponerlo un poquito Vamos tirando acá, no voy a parar a ver si me sucede algo No te creo No te creo No te creo No me voy a asustar, no me voy a asustar, no me voy a asustar Coincides con sus seguidores que este globo no posee un comportamiento inerte Según ellos pareciera tener un comportamiento inteligente Considera que no es un globo de helio Tampoco estaba amarrado algún hilo O se habría visto atravesando el flash de la cámara ¿Qué? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto? Se escucha mucho ruido en el primer piso Se escucha mucho ruido en el primer piso Se escucha mucho ruido en el primer piso Con el pasar de los días pareciera que aquella entidad Está presentando un comportamiento más amenazante Los sonidos son cada vez más fuertes Se sienten pasos en las escaleras Sin embargo lo peor de todo ocurrió al final Ya que aquella entidad que en un principio pedía ser salvada Ahora claramente indica lo contrario Podrán ser dos entidades distintas Escucha nuevamente Otra vez se está moviendo Andate Muchos le sugirieron que derechamente debía abandonar el hogar No obstante uno de ellos notó algo bastante particular en este registro Se escucha mucho ruido en el primer piso Está lleno de escalera y no hay nadie No hay nadie ¿Notaste lo que accidentalmente se captó aquí? Sucede tan rápido que prácticamente es imperceptible De hecho de no ser por sus seguidores Franco jamás se habría enterado Notas que pareciera haber allí una persona sentada en la cama, ¿verdad? Vestida de la misma forma como apareció el espíritu por primera vez ¿Cómo puede ser esto posible? Después de observar todo esto Y sumados los registros que ya habíamos visto en el anterior video Podríamos asegurar que esto es solo producto de un montaje No olvides que en muchos de sus registros Suceden cosas que al parecer Se captaron completamente por accidente Ya no me están esperando Se encendió sola la ducha Y me vine acá al baño a ver si Si he captado el bullo Les muestro todo el baño por supuesto Su madre también está consciente de todas esas cosas ¿Podría alguien involucrar a su propia madre en algo así? ¿En un simple show? ¿En una farsa? ¿Qué ganaría con eso? Como te lo dije en un video anterior Ponte tan solo unos segundos en el lugar de Franco Y dime cómo hubieses reaccionado tú ¿Habrías actuado de manera diferente? Solo imagina el nivel de estrés Que se debe sentir pasar por una situación así Un caso que por lo que hemos visto hasta ahora Está muy lejos de terminar ¿Qué pasará en un futuro? Sin lugar a dudas Seguiré pendiente a esta increíble situación Espero que tú también Y espero que este video te haya gustado Debido a que ya hemos llegado a su fin Soy Breakman Y este ha sido tu break Subtitulado por Jnkoil